La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Alguien Huillacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Alguien Huillacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo, con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial Gloria a Jesús. 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 La oración es la que nos da, pero la que nos da, es la que nos da. Ya hay mi apóstol, Santiago, ni murga iglesiana ya en la calle. Aleluya Amén 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se llama? La Iglesia de Jesucristo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! 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 ¿Y matanuruanayki? ¿Y matanuruanayki? ¿Y matanuruanayki? ¿Y matanuruanayki? Seguro y seguro Cristo ponen Aleluya Gloria a Jesús Consejota Consejota más cachcane Abogado manchuriza Psicólogo manchuriza Maestro mancho Maiman mi vecina y mancho Maiman mi mancho Taita y mancho Maiman mi risa consejuman Maiman tari naiki consejuman Taita Dios pa' siervon kunaman Taita Dios pa' siervon kunaman Mamre huachu Juchasá parunapa jayangman Chay juchasá parunapiga Cachcan satanás Yutang manme Ay sazunque Chay consejou kuna Yachana maipe consejou Chas queitapas Chay mi maña kunai Taitai parlay kusak Ima taseruanay Alling mangyay kungha Manyakuna Ima pahpas manyakuna Amin Iñi iwan Uchay ikichikunaga Uyana kuspam Yusta maña kui chik Chay inapi Sanu ya na ikichik pah Kustorunapa maña kui ninga Alling punim Hatum atini yuhmi Chuyawarami Chuyahari Maña kunha Unhukpah Amin Chuyabidan kaskhan raiko Consagrado kaskhan raiko Consagrada kaskhan raiko Taita dios glorifica kunha Taita dios glorifica kunha Aleluya Chay mi necesario Maña kuna pahpas Uchanchik mantat Limpia kuna Ima inata Año ganchigamana Limpia kusunchu Facil chay akachkan Kristo jo iku anchik Uyabarninta Kristo jo iku anchik Palabranta Kristo jo iku anchik Presencianta Kristo jo iku anchik Aleluya Wasinta Wasin manhamuspa Ima inaña Nyakari i kaptenpas Taita dios Yanapa wanan chikpa Ima inaña Onjo i kaptenpas Taita dios Yanapa wanan chikpa Hatong medios Ninchik Kauzang medios Ninchik Amén. 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 Amén.